Imagínense lo que ocurrirá en Latinoamérica, imagínense cuánta gente va a morir, imagínense cuánta gente va a enfermar, imagínense cómo va a colapsar la economía, imagínenselo. En este momento yo estoy en mi casa en cuarentena, yo no puedo salir de mi casa, yo solamente puedo salir de mi casa si es por trabajo o si es para ir al supermercado a hacer la compra o si es para ir al médico, para ir a un hospital o a una clínica. En este momento en España todos estamos en cuarentena, ¿por qué todos estamos en cuarentena? Porque muchísima gente se está infectando de coronavirus y muchísima gente está muriendo de coronavirus, muchísima gente que no tiene por qué morir está muriendo. Y a mí alguien me puede decir, Ángelo, pero es que están muriendo son los viejitos. Claro que están muriendo los viejitos, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestras tías, nuestros conocidos, nuestros mentores que ya tienen una edad. Ellos están muriendo y es que acaso queremos que ellos mueran, pero ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Que así como estoy yo, están cuarenta, están cuarenta y siete millones de personas aquí en España. Y entonces hago la siguiente reflexión, ¿quién trabaja? ¿Quién produce? ¿Quién vende? ¿Quién factura? ¿Quién paga nóminas? ¿Quién paga impuestos? La economía se va a paralizar prácticamente al completo. Hasta lo que yo vi ayer aquí en España, este lunes sean diez mil infectados y que para el próximo viernes sean cincuenta mil infectados solo aquí en España. La economía se va a paralizar. Es como si en un coche tú vas a toda velocidad y le metes freno de mano. Si tú le metes freno de mano, ¿qué ocurre con un auto? Da vueltas de campana. Si tú vas a toda velocidad y pones el freno de mano de imprevisto, el carro da vueltas, el coche da vueltas, el auto da vueltas. Y eso es lo que va a ocurrir con la economía. La economía se va a parar en seco porque todo el mundo tiene que estar en su casa. La gente no puede ir y hacer cosas. Por ejemplo, yo tengo un jardín. El jardinero hace quince días que no viene. Entonces, ¿el jardín por dónde está? Ya parece el Amazonas. Entonces, ¿qué pasa con el jardinero? Que yo no le pago. Entonces, ¿qué pasa con los empleados del jardinero? Que él no les paga. Entonces, fíjense que esto es una cadena, es la cadena de valores, la cadena logística, es una cadena de hechos que provoca que la economía se paralice al completo. Creo que estamos a puertas de la peor crisis económica de nuestra historia. La peor crisis económica de nuestra historia. Será la peor crisis económica de la historia. Y no tendrá nada que ver con Lehman Brothers en el año 2008, porque en aquel momento el problema de los bancos americanos que tenían los balances llenos de activos tóxicos, ese problema se solucionaba con dinero. El problema con un virus es que cuando la gente cae enferma o cuando la gente tiene miedo, esas cosas no se solucionan con dinero. No se solucionan con dinero. Eso solo se solucionan con una vacuna. ¿Sí me entienden? Creo que vamos a ver algo que ya lo estamos viendo. De hecho, estar aquí en España y que aquí están con el ejército listo para salir a las calles. Si se cortara la cadena de suministros y llegaran a ocurrir azonadas o llegaran a ocurrir saqueos y las cosas empezaron a salir de control, el ejército está listo para salir a las calles. Y yo le digo a la gente en Latinoamérica, España y también Italia y cualquier país de Europa, estos países tienen sistemas de salud muy potentes, muy sofisticados y con una gran cobertura. Si eso está ocurriendo aquí, imagínense lo que ocurrirá en Latinoamérica. Imagínense cuánta gente va a morir. Imagínense cuánta gente va a enfermar. Imagínense cómo va a colapsar la economía. Imagínenselo. Imagínenselo. Yo esto lo digo porque vi por Facebook, porque yo tengo muchos amigos. Lógico, yo soy de Colombia y tengo muchos amigos en Colombia. Yo lo que veía era un montón de gente en las discotecas, en los restaurantes, en fútbol, en espectáculos. Un montón de aglomeraciones. No saben lo que se viene. No saben lo que se viene. No saben. Porque saben cuál es el problema. La gente aquí no está muriendo por falta de recursos. La gente en Italia no está muriendo por falta de recursos. La gente está muriendo porque llega un punto en que los hospitales y las clínicas y el sistema sanitario en general colapsa. Es decir, no hay cama para todos. No hay médicos para atender a tanta gente al mismo tiempo y tampoco hay enfermeras. Entonces llega un momento en que los médicos tienen que decir, usted vive, usted muere, usted vive, usted muere, usted vive, usted muere. Entonces, ¿por qué se muere la gente? Porque no hay suficientes medios mecánicos de respiración. No hay suficientes aparatos mecánicos de respiración. El coronavirus es un sistema que te ataca el sistema respiratorio. No hay suficientes aparatos mecánicos de respiración. Por eso la gente muere. Y si eso ocurre en Italia, si eso ocurre en España, si eso ocurre en Francia, imagínense lo que va a ocurrir en Colombia. Imagínense lo que va a ocurrir en México. Imagínense lo que va a ocurrir en Perú. Imagínense lo que va a ocurrir en la Argentina. Imagínense lo que va a ocurrir en todos los países latinoamericanos. Imagínenselo. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes son responsables de lo que allí va a ocurrir. No pueden ir a matrimonios. No pueden ir a bautizos. No pueden ir a fiestas. No pueden ir a discotecas. No pueden ir al estadio. No pueden ir a conciertos. No pueden ir. No pueden ir. No pueden ir. Si ustedes aprecian a sus familias, no pueden ir. Si ustedes aprecian a sus colegas de la oficina, no pueden ir y hacer tonterías en la calle. No pueden ir y pararse en una esquina a conversar. No pueden ir a un bar a tomar cerveza. No pueden ir. Porque la clave de todo esto es cortar el contagio para que los sistemas sanitarios no colapsen. Mi esposa es médico. Y ella creo que también lo ha visto todo. Ella, cuando vivíamos en Cali, Colombia, ella trabajó en una clínica que era especializada en accidentes de tráfico, accidentes de tránsito. Entonces, mucha de la gente que ella atendía en ese hospital llegaba era a morirse. Entonces, ella ha visto mucha gente morir. Y, por lo tanto, ella está vacunada. Es difícil que algo la afecte. Pero en esos días me decía, Ángelo, esto parece una película de terror. Me lo decía ella. Que allá, en el hospital donde ella trabaja, parecía una película de terror. Pero estoy hablando de España. Estoy hablando del primer mundo. Imagínense cuando llegue a Latinoamérica con fuerza. No pueden ir, por favor. No pueden ir y estar en aglomeraciones. No pueden asistir a espectáculos. No pueden ir a fiestas. No pueden ir a discotecas. No pueden ir a matrimonios. No deben ir a bautizos. Si quieren a sus familias, no pueden ir. Eso de que los virus no toleran altas temperaturas, no está demostrado. Es una tontería el que diga eso. Es una tontería. No está demostrado. No está demostrado. Si ustedes quieren a sus familias, lo que tienen que hacer es no estar en aglomeraciones. No estar en aglomeraciones. Tenemos que evitar que esto llegue con fuerza a Latinoamérica. Porque allí no hay medios. Para hacer las cosas.